¿Qué tal, Abraham? Buenos días, gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Pues mira, te platico que básicamente el dengue no es una enfermedad nueva, es una enfermedad que siempre ha estado presente en la península de Yucatán. Durante su historia ha tenido diversos brotes, ya que es una enfermedad cíclica que se transmite por vectores, que son los Aedes aegypti. Y esto es bueno, cada tres o cada cinco años tenemos presencia de estas enfermedades, de estos vectores, las cuales transmiten varias enfermedades, dentro de ellas está dengue, chikungunya y chica, que son las más comunes. Y bueno, te platico que nosotros en los servicios de salud de Yucatán realizamos un monitoreo estricto del comportamiento de estas, tanto de la presencia del vector de los mosquitos como de los casos de dengue. Y bueno, ahorita, posterior al término de la pandemia por influenza, pues es una enfermedad que durante el dos mil diecinueve hasta el dos mil veintitrés, inicio del dos mil veintitrés, estuvo con baja transmisibilidad. Ahorita, pues obviamente tenemos un brote. Y bueno, lo importante es que las personas conozcan, o más que conozcan, recuerden las acciones que tenemos que realizar para el combate o la lucha contra el dengue, ya que como bien comento, es una enfermedad que ya se ha presentado durante la historia en Yucatán. Y bueno, mucha de la gente ya la conoce, ya sabe inclusive cómo cuidarse. Sin embargo, las nuevas generaciones pues tienen que escuchar y estar atentos, a vigilar que no haya presencia de criaderos en su domicilio, que no haya lugares donde pueda haber depósitos de agua, porque ahí crecen estos mosquitos. Correcto. Y posteriormente pueden transmitir las enfermedades que te comento. Ahorita lo que buscamos es informar a la ciudadanía sobre lo que debe de hacer y de lo que debe estar pendiente. En este caso, cuando tenemos un caso probable de dengue, regularmente inician los síntomas días después de la picadura del mosquito. No significa que si hoy me picó un mosquito, hoy puedo iniciar con dengue. Puede ser que iniciemos hasta una semana posterior a la picadura. Y bueno, iniciamos mayormente con dolor de cabeza, con fiebre, que es de difícil control, dolor en los ojos, dolor de cuerpo, dolor de huesos. Sin embargo, en esta temporada hemos notado que algunas personas cursan con dengue, con signos leves o que no perciben mucho la enfermedad. Y hay gente que puede llegar a desarrollar síntomas de gravedad. Y eso es lo que queremos hacer de conocimiento a todo tu auditorio. Que si dentro de los primeros días de la presencia de la enfermedad detectamos nosotros una fiebre de difícil control, eso significa que tengo que tomar mucho medicamento o inclusive usar medios físicos para bajarla y se acompaña de dolor abdominal intenso, fatiga, somnolencia, sangrado de encías, de nariz o presencia de sangrado al momento de pasar al baño, al orinar o al hacer copo. O también tenemos vómitos persistentes o irritabilidad en los niños menores de 5 años. Pues eso es un dato que debemos de tomar en cuenta para tener una valoración médica, ya no esperar en casa, controlar signos y síntomas, acudir a una valoración, porque puede que tengamos ya datos de signos de gravedad de la enfermedad. Pues estar muy pendiente de los signos de alarma. En el caso de la presencia de un dengue con signos de alarma, es obviamente que puede tener vómitos que no ceden, dolor abdominal, sangrado de encías, sangrado de nariz. En las mujeres pueden ver, pueden notar que inclusive puede que se adelante su periodo menstrual y no significa que sea normal, sino que tienen que llamar la atención y ver si realmente no es un sangrado precisamente por la presencia del dengue. Claro que sí, mira, nosotros estamos, aparte de la campaña que tenemos ahorita en su fase intensiva de fumigación aeroespacial, estamos dando a conocer todas estas medidas de prevención y de protección para la salud en nuestras redes sociales de la página de los servicios de salud de Yucatán y en todas las redes sociales del gobierno del estado. Ahí pueden encontrar los signos y los datos de alarma y todas aquellas medidas que debemos de realizar nosotros en casa pues para combatir el dengue ya que es un esfuerzo conjunto entre sociedad y gobierno. Correcto. Mira, nada más recordarle a la ciudadanía que es una enfermedad que ya conocemos, ya hemos padecido de ella, es cíclica, regresa cada determinado tiempo. Durante la pandemia estuvo con baja presencia, sin embargo, ahorita está retomando el curso natural de la enfermedad y pues invitar a la ciudadanía que esté muy alerta en búsqueda de mosquitos dentro del domicilio, búsqueda de criaderos donde pueden estar desarrollándose este tipo de vectores y bueno, no automedicarse y acudir al médico en cuanto tengan algún signo o dato de alarma. Excelente día, muchas gracias. Hasta luego.